Y por fin llegó el 22º aniversario de la gente de San Fernando, San Fernando Grone está de aniversario y será este domingo, domingo 27 de noviembre, desde las 7 en punto de la noche hasta las 7 de la mañana del día siguiente. Azul que está el tonazo y será en el corazón de San Fernando y para este tremendo aniversario de la gente de San Fernando Grone llegan puntos y exclusivos desde las 7 en punto de la noche. Carlitos Sánchez, sí, Carlitos Sánchez, el gas, increíble pero cierto, y de fondo hasta que salga el sol, la orquesta de las multitudes, los elegantes, elegantes, los elegantes de la cumbia, el Uchisto Asencio, el embajador, en la animación, el animador de las estrellas, el gran Coco Liso, que está el tonazo por el 22º aniversario de la gente de San Fernando Grone, gigante escenario. Botón de equipo de sonido, las mejores luces, fuegos artificiales que va de castillo, el evento filmado en pantalla gigante por A y A Producciones, Seguridad CP, domingo 27 de noviembre, desde las 7 en punto de la noche, en el corazón de San Fernando, altura, paradero 2 de canto grande, los esperamos, gente grone, y arriba alianza, lima, corazón. Arianza, lima, corazón. Arianza, lima, corazón. Arianza, lima, corazón. Arianza, lima, le izquierdo,айн. Arianza, lima.